Yo soy timbalero mayor Te repito cualquier tambor El peito es caliente pa' gozar Mi timbal llama a todos pa' bailar Yo soy timbalero mayor Te repito cualquier tambor El peito es caliente pa' gozar Mi timbal llama a todos pa' bailar Orlando Mari suena tu timbal Ay cuando Orlando suena los cueros Los pollitos gritan fuego Orlando Mari suena tu timbal Ay mira caserita como viene arrollando Ave María suena Orlando Orlando Mari suena tu timbal Ay suena Música 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 Orlando Mari suena tu timbal Orlando Mari suena tu timbal Ay mira timbalero suena los cueros Ave María que yo me muero nando Orlando Mari suena tu timbal Como viene como viene arrollando Como viene como viene arrollando Ave María suena Orlando el timbal Orlando Mari suena tu timbal Ay suénalo suénalo suena Ave María que cosa buena no no Orlando Mari suena tu timbal Ave María Música Ave María Ave María Ave María Ave María ¡Gracias! ¡Gracias!